Un viento me lleva De lejos no sé Cuando regresé Seguía todo igual Lo me sorprende Que tal sea como ayer Suencia es hoy que Me miran otra vez No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Irán a fin corregir El canto habrá Esta es mi historia Todo sigue igual 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 Igual